Bueno, desde el Movimiento de Curcio y de Cristiandad de la provincia de Salta hemos lanzado una serie de convivencias en toda la provincia. En conjunto hoy se están realizando convivencias en San Carlos, el sábado se hicieron en Cafayate, ahora venimos nosotros acá para mostrar un poco el querigma, vendría a ser el anuncio que nos dejó Dios sobre el envío de Jesucristo a la tierra para la salvación de los hermanos, de todo el mundo. ¿Está relacionado con lo que se viene, digamos, en Semana Santa? Sí, es un trabajo, nosotros venimos trabajando desde siempre con el interior, pero esta vez se trabajó en conjunto justamente en esta fecha para poder entrar en una Semana Santa, digamos, mejor preparado, con el corazón un poco más dispuesto, que esa es la idea de estas charlas, que hablamos de Jesucristo, hablamos del amor de Dios, hablamos del pecado, cómo salir de ese pecado y tratando de incorporar a la gente que se incorpore a las comunidades de la Iglesia. Hablamos de la Iglesia Católica, ¿no? Iglesia Católica, si nosotros pertenecemos a la Iglesia Católica, dependemos del arzobispado de Salta, el movimiento del cursillo cristiano está en todo el mundo y acá nosotros lo que estamos es tratando de, la misión nuestra y el carisma nuestro es evangelizar, evangelizar a toda la gente, mostrarle la buena noticia de Dios y que nosotros lo hacemos con el carisma nuestro, es hablar de nuestro testimonio de vida, más que nada. Hablamos de doctrina, sabemos de doctrina, pero más que nada contar nuestra vida, cómo Cristo nos cambió a nosotros, de nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestros ambientes. Esa es la idea de... ¿Solamente en el día de hoy? Es solamente en el día de hoy. A veces se hacen jornadas de dos días, pero depende del lugar donde sea. Por ejemplo, acá a Chimolinos lo hacemos de dos días, sábado y domingo. Pero bueno, se van a seguir haciendo estos tipos de reuniones. Yo creo que tuvo una muy buena acogida acá en la zona y bueno, nosotros felices y contentos de poder dar este tipo de charlas. ¡Gracias!